¡Suscríbete al canal! En el 2010 cuelga ufología Nació en febrero del 86 en Zamora Es una persona que mucho explora Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones De los cuales hizo una foto y varias grabaciones Está tratando de que abra los ojos gente ciega En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega A Virginia Dazua y Andrea Pérez y Mondini les hizo una entrevista Es un hombre perseverante y pacifista Por supuesto también honesto y audaz Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz Buscar ovnis tiene como... Llega el momento de abrir la puerta secreta al universo Y hoy con Nando Domínguez vamos a hablar de avistamientos reales Y digo reales en el sentido literal de la palabra Nando Domínguez, buenas noches Buenas noches Issa Pues sí, hoy son muy reales Porque vamos a hablar de avistamientos más que nada Del rey don Juan Carlos I y de la Reina Sofía Bueno, de los reyes eméritos Lo que pasa es que en aquel entonces sí que eran reyes Sí, eso es, bueno, no dejan de serlo hoy en día Porque se les conoce como reyes también, claro Sí, pero bueno, que son eméritos Que ahora ya no hablamos de Felipe VI Eso es Ni de Leticia Bueno, Leticia y Felipe si nos están escuchando Y también son aficionados a los OVDIS Que nos da, si tiene algún documento Oye, también no nos importaría que nos lo enviase Que se lo manden a Nando Domínguez Que le encantará Eso, eso Estará Por cierto, lo que yo no sabía es que la reina Que la reina Sofía era muy aficionada a los OVNIs Aficionada a los OVNIs, a los talismanes y a muletos Y sobre todo al misterio Fíjate Sí, sí, sí Según la prensa, claro Nosotros la información que tenemos es de la prensa De diferentes medios de comunicación Que por lo visto Esta mujer es muy aficionada Sobre todo al tema OVNI Porque le ha llamado siempre muchísimo la atención Lo que es el fenómeno OVNI Gracias a Juan José Benítez Que siempre ha estado, digamos, muy cercano a la reina Con el tema de los avistamientos OVNI Y es muy curioso que una reina Que sea aficionada a estos temas Y curioso que salga a la luz esta información Sí, la verdad es que, bueno La habrán filtrado de alguna manera Pero lo curioso y la lástima Es que no ha tenido suerte Porque cuando ha habido posibilidad De algún avistamiento Y lo han visto otras personas Otros testigos A ella no ha podido verlo Sí, parece ser que se les ha escapado siempre Lo de intentar ver OVNI Está agafada la pobre Muy curioso, está agafada Y ya tenía que tener amuletos y talismanes De la suerte y tal Pero, mira, señora Sofía No le ha funcionado ningún amuleto Ningún talismán Para ver un OVNI Es supersticiosa Fíjate, no le pega, ¿no? Porque No, siempre se la ve muy campechana Con Sobre todo con los animales Y los niños Y la gente pobre Tiene una imagen Sí, pero eso no tiene que ver Con que sea supersticiosa Efectivamente Sí, sí, una cosa no tiene nada que ver con otra No me pega No me pega Sí, no pega Pero bueno, oye Cada uno es como es Evidentemente Bueno, pues entonces Hoy nos vas a hablar De Del rey don Juan Carlos I Que por lo visto El 23 de enero De 1979 Tramitó una solicitud Para Porque solicitaba Acceso a una información De la revista Stendek ¿No? Sí Pues mira, es muy curioso Porque este documento Es un documento De lo que vamos a hablar ahora De Del rey don Juan Carlos I Es un documento Que no ha salido todavía a la luz Y dirá la gente Que claro Como Tengo acceso A ese documento Información privilegiada ¿Qué haces? Privilegiada Hoy sí La verdad que sí Me ha costado He estado Muy Vamos He estado mucho tiempo Detrás de un libro Que se llama Ufolix Todos los oyentes Recuerdan a Manuel Carvallal Del Ojo Crítico Sí, que lo entrevistamos Lo entrevistamos Se nos hizo cortita La entrevista Porque la verdad Que es una de las personas Que ha hecho una gran labor En el mundo del misterio Lleva Ojo Crítico Una de las revistas Prestigiosas Antiguas Y de verdadera investigación Y pura investigación Y francamente rigurosas Y rigurosas Y hacen estudios Muy profundos Y muy bien hechos Porque recuerdo Cuando Luego lo volvimos a entrevistar Con el caso de Con Angermen Cierto Oye Estuvieron dos años Me parece que Que dijo dos años Investigando Ahí es nada Y infiltrándose En programas Cuando toca una investigación Se tira Un montón de años Y va tocando Toda la información Sí, sí La verdad Yo hablo de dos Pero me suena Que era más Me suena que eran cuatro años O algo así Además me decía Es que eso es lo normal Es que si no No es una investigación O sea que Es verdad Me merece Toda Mis respetos Y bueno Todas Unas fuentes Completamente fiables Y que tiene Mucha credibilidad Toda Pues una de esas fuentes Digamos Este documento Que vamos a hablar Que es del rey Don Juan Carlos I Fue Digamos Por una fuente militar Que se la dio Al ojo crítico Y el ojo crítico Recibió Lo que es una Digamos Como en aquella época Se llamaba Pues Acuérdate De Wikileaks Pues ellos decidieron Llamarlo Ufolix Ufolix Lo han recopilado En un libro Que son los documentos Secretos del gobierno Español sobre OVNI Con prólogo De Bruno Yocas Deñosa Y Fernando Rueda Donde están Todos estos documentos Que ellos han recibido Y donde hemos encontrado La información Que a mí me ha parecido Muy interesante De dar a conocer A la gente Que poca gente Tiene acceso a este libro Porque yo he estado Tiempo detrás de él Y me ha tocado comprarlo En segunda mano Oye, enhorabuena Enhorabuena Que sí que te ha costado Mucho conseguirlo Me ha costado Me ha costado Me ha costado Y además me han regalado Un muñeco Muy curioso Porque la persona Que se lo he comprado Me han regalado Un muñeco de humo Del caso humo Anda Oye ¿Y satisfecho O te ha decepcionado El libro? ¿Satisfecho? Satisfecho Por supuesto Son documentos Que no han visto A la luz Oficialmente Son unos documentos Secretos Porque no están Reconocidos todavía Ni publicados En la página web Del Ejército del Aire Ni nada Sabemos que Desclasificó Unos documentos Del Ejército del Aire Que casualmente Ya estaban digitalizados En otras Páginas web Como las de Juego de Trabajo Entre Benítez Y otras páginas web De internet Bastante fiables Y hace Pues un año Exactamente Más o menos Subieron Todos los documentos Y Y fue noticia Una noticia Que había sido Noticia Tiempo antes En las redes sociales Claro Pues estos documentos No han salido a la luz Todavía Ha valido la pena Entonces Ha merecido la pena Comprar el libro Me ha costado bastante Pero claro Cuando hablamos De libros Difíciles de conseguir Como ha sido El caso de este Pues date cuenta Que la gente Pues pide Pide una cifra Que duplica O triplica Lo que era Lo que valía el libro Pero vamos Te merece la pena Muchas veces Algunas veces Gastarte un poquito más Ahorrar Y gastarte Tu sudor Tu sueldo En algo Que te llena Y que quieres dar a conocer Y compartir con mucha gente Bueno Hablamos un poquito De esta revista De Stendek Pues mira Además también estoy detrás De las revistas De Stendek Es una de las revistas Que ha estado 12 años Por lo visto Desde el año 1970 Al 81 He llegado A recuperar la información Que ha sacado 46 números No sé si habrá sacado Alguno más o no Publicada Por el Centro de Estudios Interplanetarios Que es conocido Como el CEI Salía cada tres meses Esta revista Y es una revista También muy seria Y de las primeras Que hubo de investigación Del fenómeno OVNI en España Bastante seria Con unos casos Impresionantes Como el que hemos tocado En la puerta secreta Porque muchas veces Me he informado En esa revista Porque se Deba una investigación Detrás Revista Muy difícil de conseguir Volvemos a las mismas Como el libro UFOLIS Super difícil de conseguir Porque los pocos ejemplares Que salen Te vale la revista Quizá 30 euros O la colección Como he llegado a ver En toda colección Que es una de las portales En internet Donde puedes conseguir Libros muy antiguos Que la han llegado a vender Por 500 euros Toda colección 500 Caray Casi nada Merece la pena Muchas veces Andar detrás De estas joyas Porque quizá Si tienes suerte Puedes llegarlas a conseguir A un coste Más económico Personas que quizá No saben el valor Que llegan a tener O personas que Le da cosa Venderla Pues para un coste elevado Como es una revista Por 30 euros Por ejemplo Hay algunas digitalizadas En internet Porque el CY Ha subido algunas Yo hace poquito Les he mandado Un email Para ver si No sé si Si siguen Siendo activos El email Ese que yo He enviado Para ver si Digitalizaban algunas más Porque me he encontrado Con Con una Un caso De los que para mí Es uno de los Los casos más importantes En el tema OVNI De mi entorno Porque Ocurrió aquí En un pueblo Al lado de mi pueblo De Morales de Toro En Pedrosa del Rey Que también es conocido Como la zona De los Villasteres Y es el caso De Emiliano Velasco Que siempre he hablado Con él O siempre he hablado De ese caso Y seguramente te acuerdas De lo de la lata De conservas Pues encontré Que la revista Esténdex Tenía este En portada Una foto Que yo no tenía Y dije Ostras Tengo que Indagar Y dar guerra A ver si alguien Digitaliza Todas estas revistas Porque merece la pena Toda la información Que hay ahí Y creo que Sería muy Muy honrado Que todas las personas Que nos gusta este tema Podamos acceder a ella De hecho En la muestra de misterio Que hubo en diciembre Había también Un mercadillo de libros De rarezas De estas de segunda mano Difíciles de encontrar Y ahí te puedes encontrar Te compré uno Te compré uno ¿Ves? Compré uno Además se lo enseñé A Magdalena Abducciones De Magdalena del Amo Que casualmente Aproveché Ya que estaba allí ella Para que me lo firmase Y bueno Porque además Su marido Salvador Friseos Me lo firmase también Mataste dos pájaros De un tiro Tocaré el tema Porque me lo he leído Con intención De contar algún caso De La Puerta Secreta Y lo tengo ahí Porque ahora me ha dado Por apuntar Cada vez que leo un libro Pues me van cogiendo apuntes Y digo bueno Pues esto va a un futuro programa Claro Cada vez te lo tomamos En serio Y bueno Pues además Estaba descatalogado ya Descatalogado Y muy difícil de conseguir También la verdad Y uno para mí Ha sido uno de los mejores libros Enfocados al tema De las producciones Un tema muy complejo Y difícil de creer Claro Porque lo que cuenta en el libro Hay cosas que dices Madre mía Si esto es verdad No sé Parece que somos Marionetas De grandes entidades ¿No? Quizá te aducen No te quiten Lo borran del cerebro Y no te acuerdas Suena todo muy Muy fantasioso La verdad Pero no sé Muy raro es La información Vamos a Acontar el caso Este de 1978 Que además Creo que lo contó El propio Jaime Peñafiel ¿No? Ah vale Vamos a hablar Con lo de Reina Sofía ¿No? Sí Vale Lo de Reina Sofía Es el del año 1978 Lo contó Jaime Peñafiel A un programa de televisión JJB Había publicado El libro SOS A la humanidad Y es lo que había hecho Que la Reina Sofía Pues tuviese Una cierta afición Con el tema De los ovnis Estuvo a punto De ver Un ovni Una luz Muy potente Cerca del avión Pero Casualmente Tuvo la mala suerte Que ya no lo pudo ver Jaime Peñafiel Parece ser que iba En otro En otro avión Porque claro Era cuando En el 78 Cuando los Reines Iban a ir a China Sí Había más testigos Iñaki Gabilondo Y Miguel de Cuadra Salcedo Yo el segundo No sé quién es Iñaki Gabilondo Sí hombre Miguel de Cuadra Salcedo Hacía un programa de televisión Hace años Claro Es que tú eres muy joven Iñaki Gabilondo Sí porque creo que sigue Hoy en día Haciendo algún canal de Youtube Hombre Iñaki Gabilondo Además estuvo muchos años En la SER Y luego hacía algo En cuatro En televisión Pero Últimamente no sé lo que hace Pero en la SER Estuvo muchísimos años En Hoy por Hoy Hacía el programa Hoy por Hoy Y a su hermano Lo conocerás Que también Que está en política ¿Cómo se llama? Ángel Gabilondo Me suena Qué feliz Él le está mirando al cielo Y lo demás le da igual Sí Hace muy bien Porque para lo que hay que ver Últimamente La verdad es que el tema De política Lo parte un poco del misterio Aunque tengo mis raíces En algún grupo Pero vamos Siempre lo intento apartar Aunque mucha gente Me lo ha relacionado Cuando me atacan personalmente Me relacionan El tema de política Con los ovnis Que yo digo Que tiene que ver Una cosa con otra Y mucha gente Se lo preguntaba Y decía yo A toda la gente Pues Nando Es lo que tiene que ver No, sí Es lo que te digo Que mayor misterio Que los políticos Y Y tienen muy mala prensa Actualmente De verdad Que aquí no se salva ninguno Pero en fin Dejemos el tema Que a mí también Me saca un poco de quicio Es otro misterio Es horroroso No sé dónde vamos a llegar A este paso Sí, la verdad que sí Total Que era Un viaje a China Con Jaime Peñaciel Exactamente Con Iñaki Gabilondo Y con Miguel de la Cuadra Salcedo Serían Dicen que a las 3 y media O 4 de la madrugada Aproximadamente Cuando estaban Cercando Vamos Estaban llegando casi a China Porque andaban sobrevolando La frontera Más o menos Según Jaime Peñaciel Pues miró a la izquierda Y vio dos focos Muy potentes Que estaban como Aproximándose A Digamos Al avión Él en ese momento Iba leyendo Y no se dio cuenta Pues cuando Cuando aparecieron Esos focos ahí ¿No? Esa potente luz Dice que no podía Apreciar Lo que aparecía Detrás de la luz Es decir Que tipo de objeto Emitía esa luz Dice que claro Que con lo potente Que era No dejaba ver Si era un platillo Si era otro avión Él tenía Digamos Un poquito más Que podía ser Algo más Terrestre Debió ir A la zona Donde estaba El piloto El piloto De aviación Y claro Le dijo Que ese objeto Era un objeto No identificado Que no lo detectaba El radar Doña Sofía Casualmente Iba en el avión Que iba Pues más para atrás Y Se lo perdió Totalmente No pudo No lo vio Por No sé si sería Un motivo De que Al ir Más para atrás Del otro avión No pudo Observar Esas luces O porque En la zona Donde ellos estaban No se podía Apreciar Ese tipo De luminaria Estaba buscando Ahora mismo Mientras hablabas Porque como me decías Que no te sonaba Miguel de la Cuadra Salcedo Que además Fíjate Murió En el 2016 Hace un par de años Hace poquito En mayo Hace Hace justo dos años Que hizo muchos Programas de televisión Bueno Él era reportero Era promotor cultural Era atleta español Especializado en pruebas De lanzamientos Y buscas la foto Seguro que Buscas imágenes Seguro que Por la foto Lo conozca más Por el nombre Hay muchas veces Que no conozco A la gente por los nombres Pero por foto Quizás Y mira En televisión Hizo A toda plana Aventura El mundo en acción Los reporteros Españoles en el pacífico A la caza del tesoro Aventura 92 Y Ruta Quezal Que es el más El más nuevo Pero claro Era ya en el 93 El de Aventura 92 Fue entre el 88 Y el 92 Que tú Pues ni habías nacido Yo nací en el 86 Pues fíjate Pues eso Es que eres un crío Bueno Me dio tiempo A ver el juego De la oca El juego De la oca A los castillos No sé si te recuerdo Si había un programa Muy bueno Que era de que Hacían pruebas En unos castillos De toda España Pues se iban a andar Dentro de los castillos Y tenían que hacer Diferentes pruebas Y dentro del castillo Cogían a lo último Y fundían una llave No sé si te recordarás El ruta de los castillos Eso es lo que se llamaba Bueno Pero es que Yo en los concursos Estas cosas Normalmente Nunca me han Nunca me han llamado Tengo buen recuerdo Por lo menos Pero que estaba viendo Además su palmarés Tenía un montón de premios Y condecoraciones Varias antenas de oro Por lo menos dos En el 68 Y en el 2002 Premio ONGAS Sí, que era una persona Muy conocida también Aunque yo no lo conocía La gran cruz De la orden De los de mayo Huespe de honor De la vía de posada Gran cruz De Alfonso X El Sabio En fin Que bueno Medalla de plata De la real Orden de mérito deportivo Pero bueno Nos vamos a extender Porque nos tiraríamos Todo el programa Hablando de él Pues está bien Otras personas Mira, por lo visto Son personas muy conocidas Personas que tienen Una trayectoria enorme detrás Y que fueron testigos De ese avistamiento ovni Con que yo creo que es Un poquito más de fiar La información Que Jaime Peña Fiel Ha ofrecido Sobre la reina Sofía Y su afición por la ufología Y el rey Hombre Que tiene El rey Ahora contamos Lo del rey Bueno Luego tuvo otra oportunidad De ver también un ovni Doña Sofía En Perú Y también se le escapó ¿No? Resulta Exactamente Fue en Navidad Me parece Porque yo creo que iban a Perú Y se encontraron Pues con Con un ufólogo Muy conocido Que el cual Vivía en Lima Que se llama Carlos Paz Y Ahí estuvieron Pues digamos Estuvieron allí hablando Y con Benítez También estuvo Con JJ Benítez Sí porque JJ Benítez Es decir que sale mucho En los documentos De ufolis En estos documentos Que no son No han salido a la luz pública Por mediación Del ejército del aire Sino a través de esa fuente De uno de ejército del aire Que claro No son reconocidos JJ Benítez Es uno de los ufólogos Muy nombrados En este tipo de documentos Lo debió contar En el español En el año 2016 Cuando estuvieron charlando Un rato Junto a Carlos A este ufólogo Y resulta que la reina Debió preguntar Que si ella podía ver un ovni Y claro El otro le dijo Claramente que sí Me imagino la conversación Como sería Más o menos Pero Y cómo puedes decir Cómo puedes afirmar Que lo vas a ver O sea No sé Es adivino O lo manda él O yo qué sé No lo entiendo O sea Le dice Yo puedo ver un ovni Y resulta que le contesta ¿Cuándo quiere usted verlos? Y ella le dice Pues en Navidad Que estamos toda la familia Esto no tiene sentido Esto es Sí Esto último Es un poco extraño A mí me suena Tomadura de pelo De verdad Te lo juro Es que No entiendo El pueblo visto El rey dio Pues el típico discurso De Navidad Para mí muy aburrido Y Debió Pues digamos Estaban en la zarzuela Pues con Con toda la familia Y sobre las tres De la madrugada Aproximadamente Dicen Que se vio Un ovni Cerca del Prado Para contentar Para contentar A la reina Para contentar A la reina O sea Que la noticia Llegó A Marte O a donde sea Se debió ver Uno Un ovni En el 78 Por el Prado Pero No sabemos Que testigo lo vio Entonces está la información Que he sacado Y supongamos Pues claro Ellos no lo verían Pues estarían allí De cena Y bueno Celebrando lo que es La noche buena Ya Bueno No sé A mí me parece Está un poco Aparecer Aparecieron Debe ser Que en el año 78 Deberéis buscar información Sobre este caso Sobre este Avistamiento Para hablar un poco más De información A este suceso A ver cuáles Qué testigos Y cómo fue el ovni Del 78 Porque dicen que Por lo visto Solo se dio en España Ese año No sé Fue el único avistamiento En ese año Que se dio públicamente En algún lado No lo sé Esa información No la tengo Yo te digo Que esto De verdad A mí no me parece No me parece serio Esto me parece Cada vez La peor Desde la tierra plana Que nos han puesto verdes Estamos hablando De un tema muy serio Menos mal que no nos dan Por rapear Porque si no Nos meten en la carceliza Ay madre mía Porque la información Que estamos Tocando los reyes Hoy en día Es un tema Un poco tabú ¿No? Tocar a la A la dobleza Sí bueno Pero es que Esta noticia Esta fuente Es de O sea Tú esto lo has sacado De Ufolix No Perdón Lo de la reina Sofía Lo he sacado De De diferentes medios De comunicación Como son Revistas Y periódicos digitales Que hay Pues no sé yo Si son muy Tiene mucho Y lo de Jaime Peña Fiel Si es cierto Esa información Que hemos Que hemos tocado De que Acompañó a los reyes Y tal Eso si es cierto Que lo habló En un programa Sí a mí me suena Además que Que en alguna ocasión Yo creo que En algún otro programa Lo hemos comentado Si no es contigo Ha sido con Miguel Ángel Plana O con alguien Que bueno Que este caso Y JJ Bonitas Lo ha contado Muchas veces también Que existe Pero vamos Lo que ya me parece Completamente surrealista Es que Que digan Que la reina Preguntó Al hombre este A Carlos Paz Yo puedo ver Un OVNI Y dice Claro que sí Cuando quiere usted Verlo para Navidad Iba si lo llevan a noche Bueno anda Por favor No sé Yo creo que es Mucha casualidad Quizá ella preguntó Que si ya podía haber Un OVNI Y el otro Supongo que le diría Pues ya te agilizaran Las palabras Oye que a lo mejor A lo mejor diría Es que deberían añadir Un poquito más de información Claro Que a lo mejor Yo que sé Que igual diría ella Pues me encantaría verlo Pues cuando estuviéramos Todos en Navidad Y no sé Como un comentario Pero No sé chico Pero Pero Yo de verdad Que esto Esta información No hay por donde cogerla Que quiero que te diga Pero en fin Bueno Ahí queda Ahí queda Lo de Lo de Juan Carlos Y lo de Lo de Juan Carlos Es mucho mejor Porque es el Es un informe Donde se habla de él Que pedía a través de Al GEMA Que es el jefe De Estado Mayor del Aire Le pedía Pues una desclasificación O unos documentos O unos documentos ovnis Que se pedían En la revista Stendek Por lo tanto Esta información Es más verídica Más Con un informe Del ejército del aire Que digamos Esto es un poco más serio Y claro Choca Que esté el nombre De Juan Carlos I En un informe De ovni Mira ¿Sabes lo que puedes hacer? Es ponerte en contacto Porque este hombre No sé si vivirá todavía Carlos Paz Si puedes Ponte en contacto con él A través de internet Un correo electrónico O algo así Le dices Mira O mire Yo quería ver un ovni A ver si puede ser Para No sé Para la alerta Para las jornadas Que me van a ir Claro Claro Oiga Que tengo mucho interés Y como creo que Este concede Todos los avistamientos Que se percian Os oye Por intentarlo ¿Verdad Ana? ¿No te imaginas? Pues sí Oye Esto es muy chocante Porque yo no sé Si esta persona Es como los contactados Que algunos contactados Dicen que se va a ver un ovni Y hay algunos que aciertan Algunos aciertan Y se llevan a la gente Gente que no cree Y ven algo Algo Es que algo No sabemos qué O lanzan por ahí algo Para que la gente Se crea También Se rumorea De algunos contactados Que se reúnen Y suelen hacer en montajes También claro Que sabemos que En el mundo de la oscología Te puedes encontrar Con casos reales Y muchísimo 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 montaje O muchísima información Que no sabemos Digamos Catalogar Y lo catalogamos todo Como esta de resfri Sí Es que ese es el problema Que hay mucho fraude Y hay mucho Sobre todo en internet Mira yo antes Veía mogollón de vídeos Y es que hoy en día Y bueno y noticias Hay páginas web Que me parecen Una auténtica vergüenza Que difundan ciertas cosas Porque se ve que son montajes Y se ve que No aportan las fuentes Que es una cosa muy importante Es que claro Y es Ese es el peligro De internet Que te ofrecen Demasiada información Y no podemos creernos A pies juntillas Lo que viene Luego hay que contrastarlo Y yo te Es como el caso De lo que hemos hablado De este hombre Del ufólogo Que tuvo esa conversación Con la reina Sí Yo eso la verdad Que no me lo creo Pero que Que lo que decimos Que yo en una ocasión Entrevisté a un actor Bastante conocido Que siempre Que decía Es que las noticias Hay que contrastarlas En al menos Tres fuentes O sea No puedes quedarte con una Salvo que esa fuente Sea muy fidedigna Yo que sé No sé Pues hablar de asesinos Te vas a criminalia Pues en criminalia Recopila Además varios Varios documentos Varias informaciones De recortes de prensa Y de Está bastante bien documentado Diferentes fuentes Pero vamos Si no Pues te puedes Y puedes hacer el ridículo Además Porque puedes dar Por válida Una noticia Que luego Se haya completamente inventada Además Se han hecho pruebas Ahí está El ser el mayor problema De la información De internet Hoy en día Gente que por ejemplo Busca una cura Va a remedios De páginas web Y la caga Completamente Porque En vez de curarse Enferma En peora En peora En peora Yo espero Por cierto Cuídate esa alergia Que creo que estás muy malito Vete a dormir Y sueña con Londis Necesito descansar Descansa un poquito Y bueno Pues ya Volvemos a hablar La semana que viene Buscaré Algún caso Nuevo De este libro O si no Alguna información Más verídica Que lo de la reina Sofía Muy bien Y de todas maneras Te invito a que te quedes Porque Que sigas escuchando Porque Vamos a hablar Con Álvaro Anula Pulido Te acuerdas Que comentamos La semana pasada Que ampliaríamos detalles Con Porque Tuvo ocasión De entrevistar A esta chica A Loli A la hija De este matrimonio Así que Interesante De este pueblo Que está la frontera De Salamanca Y Ávila Efectivamente Bueno Nando